Compañeros, hoy les tengo un visitante a nuestro país muy especial, alguien que está motivando a los jóvenes a emprender y sobre todo a emprender en ciencia. Él es un youtuber famoso, el señor Javier Santaolalla. Mucho gusto de saludarlo. Un placer estar aquí en Costa Rica y más con toda esta juventud. Hoy venís a motivar sobre todo a los jóvenes. Contanos un poco lo que has preparado para el día de hoy. Les voy a contar un poquito mi historia. Yo también pasé, por la edad que tenían ellos, yo también estaba perdido. A mí también me costaba imaginar si había un espacio para mí, si encajaría o no. Y a base de mucho trabajo, mucha ilusión, mucho esfuerzo, pero también mucha curiosidad y perder un poquito el miedo a probar y a experimentar y a buscar. Pues al final tengo una historia preciosa que contar, que espero que sea una inspiración, un modelo para todos esos jóvenes que están en esa fase, precisamente te están diciendo, ¿y qué voy a hacer yo con mi vida? Bueno, y es que para los que no lo conocen, Javier pasó incluso por el CERN e incluso participó de esto del colisionador de partículas y todo, interesantísimo. ¿Qué tanto te costó llegar hasta ese lugar? Pues muchísimo. Un poco lo que les quiero contar, que las cosas no son fáciles, que las cosas no son inmediatas, que requieren de persistencia y constancia, pero que luego merecen la pena, porque vives cosas que las personas que no trabajan tanto, o que no se esfuerzan tanto, o que no soñan tanto, no viven. Y la vida es muy bonita cuando uno la vive intensamente y persigue lo que realmente desea. Entonces es una historia de sacrificio, no te voy a decir que no, es una historia de esfuerzo, de mucho esfuerzo, y de renunciar a muchas cosas, pero es una historia brillante de ilusión y sobre todo de éxito y de consecución de los objetivos. Entonces les animo a que lo hagan porque no saben dónde van a acabar, en un equipo de Fórmula 1 pueden acabar siendo astronautas o pueden acabar haciendo proyectos de ingeniería por el mundo, es una cosa maravillosa, la verdad. Hay algo muy interesante, ya has combinado la ciencia y la has colocado en plataformas muy populares, de hecho son muy populares en internet, tanto que imagínate que hay un compañero de nosotros, super fan tuyo, que me dice, por favor si va a entrevistar a Javier, consígame un autógrafo. ¿Me le regalas un autógrafo? Mire, mire, aquí está, ven, si usted lo ha ganado, claro, es uno de los creativos más importantes que tenemos en el Canal 13. Y él estaba, me dice que yo quiero un autógrafo de Javier y aparte, miren, vea, ahí vea, es fan de la NASA y todo. ¿Te piden muchos autógrafos? Pues sí, la verdad es que por suerte ya alcanzó un reconocimiento y la gente con mucho cariño se acerca para conocerme personalmente y claro, pues yo encantadísimo, pero sí, sí, prácticamente todos los días y es muy bonito. Por ahí me contaron que algunos de tus contenidos incluso los vamos a compartir en el Canal 13, pero ese secreto lo vamos a dejar para más adelante. Sí, 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 lo dejamos como un pequeño spoiler, pero sí, en el futuro me podrán ver en el canal y espero que estén contentos con las cosas que voy a hacer en el canal, así que bueno, que lo disfruten. Compañeros, regresamos al estudio principal, mientras, por favor, por favor, hagamos la firma oficial del autógrafo aquí en el Canal 13. Regresamos con ustedes, compañeros. ¿Es que es el W? Sí. ¿A?